¿Qué es eso para ellos? ¿Eso son unos de los chicos a los 10 de mañana para contar otros de largo? ¿Te cuido estos de largo? ¿Eso es a los que los de largo son los de 15? Ese es el marido de tarde en hora y los otros son los de la de la hora. ¿No? ¿No lo hacen? No, los de los de largo.